Sí, Luis, sí, estamos aquí justamente en el PJ, en la oficina de Ricardo Oliveira, presidente del Partido Justicialista. ¿Qué críticas se puede hacer, Ricardo? Lo hablaban en el piso recién, que son muy pocos los ganadores del PJ justamente en este momento. Pero el lunes hay que seguir trabajando y esto ya viene. Esta unión, este pedido de unidad hace tiempo. ¿Cómo se sigue? ¿Qué críticas se puede hacer de aquí del PJ? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la mesa. Un gustazo saludarlos. No, lo primero es asumir todas las responsabilidades que yo tengo que asumir como presidente del partido. Me parece que hubo tres o cuatro cuestiones que hicieron que se dé este resultado. Una primera, la tardía decisión de un espacio en llevar el candidato a Marcelo y a Silvina. A los cuales los quiero reivindicar fuertemente porque más allá de que ese espacio decidió su candidatura a última hora, pusieron el pecho, pusieron el pecho, recorrieron la provincia y a veces sin el apoyo que me merecían tener. La verdad que se la rebuscaron bastante solo, laburando codo a codo, recorriendo los pueblos. Así que primera reivindicación de Marcelo y de Silvina porque le tocó el peor de los mundos en esta campaña. La segunda, a ver, nosotros hace cuatro años para lograr el triunfo en la provincia lo intentamos y lo logramos un acuerdo que significó tener a todos los sectores adentro. La construcción fue colectiva. Me da la sensación que esta vez, yo lo plantee en algunos niveles, a lo mejor no con la fuerza suficiente, el peronismo se convirtió en algo comarcal, muy chiquito, con mucha gente afuera, disconforme. Y esto también influyó porque vos para una elección tenés que contener a todos los sectores, a todos los espacios, y esto indudablemente nos jugó una mala pasada. Es cierto que tuvimos que gobernar con pandemia, con sequía, pero bueno, me parece que no supimos enamorar, ni supimos entusiasmar a los santafesinos de Santa Fe, y hoy estamos teniendo el resultado y asumo la responsabilidad que corresponde. Ricardo, me queda justamente esta apreciación que haces, que se decidió tarde el candidato. ¿Esto por qué se dio? ¿Porque no había? ¿Porque no tenían fe en Marcelo Lewandowski? ¿O justamente porque estaban diciendo por qué? Es esta crítica a que se decidió tarde este espacio. A ver, acá hubo una estrategia de un precandidato que estuvo dos años y no lo fue. No conozco los motivos. ¿De quién estamos hablando? De Roberto. No lo fue. Y recuerdo en este mismo lugar, dos horas antes del cierre, Marcelo Lewandowski y Silvina poniendo la firma para una campaña que iba a ser dificultosa a partir de arrancatada. A ver, Uyano, que hoy es el gobernador, arrancó dos años antes recorriendo cinco veces la provincia, y Marcelo y Silvina se tuvieron que bancar una espera casi sobre el final del cierre, con definiciones que no se dieron. A ver, se armó un espacio que se llamó, hacemos Santa Fe, creo que se llamaba, y no llegó ni siquiera a poner un candidato. Entonces creo que esto demoró las decisiones, las estrategias, y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. Luis, lo paso al piso rápidamente a Ricardo para que pueda dialogar allí con usted. Ricardo, Ricardo Luis. Luis, querido, ¿cómo estás? ¿Cuántos golpes y cosas lindas en la espalda? Si habrás visto esta historia con sonrisas y con broncas. Mucho tiempo. Cierto, con dolor, con dolor como peronista, ¿no? Porque esto va más allá de lo personal, pero hoy con mucho dolor. Pero ya está, ¿viste? Esto, uno de las derrotas aprende. Yo, mirá, en mi vida, desde que nací en San Justo, en un hogar humilde, a mí las derrotas me fortalecieron más que los triunfos. Así que estoy bien, con mucho dolor por el peronismo, por todo lo que significa, pero bueno, acá estamos poniendo la cara. Pero 30 puntos, ¿te parecía que iba a haber de diferencia? No, no, sinceramente no. Sinceramente no, porque yo lo valoré recién, el laburo de Silvina y Marcelo fue notable, pero nunca me lo esperé. Pero bueno, mirá, recién hablaba con otro medio, creo que la gente también con la bronca que tiene, la desesperanza que tiene, reacciona contra los que gobiernan. Y bueno, ellos al estar identificados más con el oficialismo, con el gobierno provincial, pagaron las consecuencias. Pero no, no lo esperaba, sinceramente no lo esperaba. También, y esto no quiere ser peyorativo lo que voy a decir, de ninguna manera, sino que lo pongo como ejemplo, esto que voy a decir, a veces, cuando los planetas se alinean, es como que va como un efecto dominó cayendo en todos. Vos fíjate que en el 2007 te acordás con Biner, pierde por primera vez la Intendencia Santa Fe, que era peronista desde el 83 con Martínez hasta el 2007. Y ahí gana Mario Barletta y se sucede también esta situación en el Senado posteriormente. A ver, ¿no puede haber sido también que el puyarismo hizo que todo fuera para un mismo lado? Sí, eso es lo verdad con algo que, sinceramente, tengo que reivindicar el trabajo que han hecho, ¿no? Porque yo, en un comienzo, y capaz lo hablamos con vos y con los colegas ahí, yo tenía una opinión no muy favorable del frente de frente, porque dije, bueno, es solamente para ganarle a peronismo, pero supieron construir lo colectivo, que es lo que nos faltó a nosotros. Supieron construir lo colectivo y hoy muestran los resultados, ¿no? La verdad que, como estrategia política, hay que sacarle el sombrero, ¿no? Porque más allá de que tuvieron una interna mucho más dura que la nuestra, hoy lograron amalgamar todo y ganar la provincia. Ganar la provincia y otros lugares también, ¿no? Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches. José Graels te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ricardo, te noto al principio, cuando hablabas ahí con el compañero desde el móvil, no solo dolido, que fue la palabra que usaste vos, sino con un poco de bronca también. Vos enumeraste algunas razones de por qué crees que el peronismo sufrió la derrota tan abultada que sufrió en la categoría de gobernador, pero que además se trasladó, te diría, a la mayoría de los lugares, son poquitos los lugares en el Senado que pudo retener. Hay ciudades históricas que se están perdiendo, como Rafaela, Esperanza. No, Rafaela. Sí, lo de Rafaela que ya lo estamos por confirmar. ¿Qué pasó? Bueno, yo te lo dije recién. Lo colectivo que se construyó en el 2019 se fue diluyendo. Se fue diluyendo. Yo recuerdo en el 2021, cuando nosotros perdimos la elección nacional, yo dije ese día, y tuve muchos reproches, que en el 2019 habíamos ganado la copa, y en el 2021 empezábamos a irnos al descenso. Lo dije, las cosas que me dijeron en algunos lugares. Y bueno, no me equivoqué, porque yo lo veía venir, esta construcción política, cuando no es colectiva, tiene estas consecuencias. Por eso yo te decía la diferencia con el frente de frente, que sinceramente yo aposté a que no se iba a lograr, y sin embargo ellos lo lograron. Nosotros en el 2019 estaban todos los sectores dentro del proyecto político de la provincia. Hoy no están todos los sectores. ¿Y por qué? ¿Sobró mezquindad? A ver, yo creo que son formas de conducir. Yo no sé si son buenas o malas, si son mejores o peores. Yo tengo una forma que tiene que ver con lo colectivo, con lo solidario, con la posibilidad de que todos participen. Esa es mi forma. Eso no estuvo, Ricardo. Eso no estuvo. Yo creo que no. No es que... Seguro que no estuvo. Estuvo. Además, no estuvo, porque yo no lo vi. Cuando yo te digo que la fórmula de Marcelo y Silvina no tuvieron todo el apoyo que tenían que haber tenido, bueno, estoy diciendo algo. Yo acá, en el 2019, nosotros tuvimos una experiencia colectiva que se mantuvo en las PASO, que se mantuvo en la elección general y que permitió ganar la provincia. ¿Y qué crees que pasa a partir de mañana con el peronismo? No, a ver, esto indudablemente... Yo primero asumo todas las responsabilidades que corresponden. Esto deslegitima, obviamente, nuestra función. Lo que te cuento es que nosotros estamos terminando la gestión y los primeros días del año que viene se están convocando elecciones. Y, bueno, acá haremos una apuesta a lo generacional, por lo menos... No yo, viste, yo ya me estoy yendo. Pero vos no vas a seguir ahí. ¿Ya tenés decidido, Roberto, no seguir como presidente del PJ? No, no, por supuesto. No, no, seguro. ¿No? No, 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 seguro. No, no, seguro. Ojo, no es que me estoy yendo hoy. Yo me quedo... Nosotros tenemos elecciones. Sí, sí, no, no, pero te preguntaba a título personal si tenías las intenciones. En algún momento cumpliste un rol importante que fue la de reconstruir con otros dirigentes, por supuesto, pero aunar un poco esas fichas que estaban dispersas. Hoy ya decís, esa tarea, ya la hice, no la puedo volver a hacer. Ya está. No, no, seguro, seguro. Los pedazos los juntarán otros. Yo en el 2019, cuando vine acá, cuando vinimos, no, no quiero personalizar. Hay un grupo de gente que me acompañó. Pero no fue fácil juntar todos los espacios. Lo logramos, logramos lo colectivo y ganamos. Hoy se desgranó todo esto y, bueno, le corresponderá a otra gestión e intentar lo que hicimos en el 2019. Ricardo, muchas gracias. Van a venir días muy importantes. Ahí vas a tener que tener la templanza. Por más que lo dijiste, que te vas a quedar, obviamente, nadie duda que te va a quedar hasta el último minuto del principio de enero, pero va a ser muy importante tu palabra por la enorme experiencia que tenés. La enorme experiencia que tenés. Un gran abrazo. Te agradezco. Gracias. Un abrazo.